Uno, profundo, ve muy profundo, encuentra el origen de sentirte sola, de tener baja autoestima, de querer ganar el aprecio de los demás, a donde tu mente. Lo primero que llegue también es la que canece. Siente ese espacio. Revisa si es de día, si es de noche, siéntelo. No solamente veas, siente. Si es un espacio abierto o cerrado, si estás solo o con alguien más, siente. Está oscuro. Siente miedo. Miedo. Revisa por qué miedo. ¿Cuál es el origen? Sí. ¿Cómo? No está oscuro. Sientes miedo de que todo esté oscuro ahí? Sí. Bien. Trata de ubicarte para sentir en dónde estás también. Siente un hoyo. Sí. ¿Como si fuera un hoyo? Sí. Bien. Ahora trato de sentir tus pies y dime qué pisan. ¿Cómo es ahí? ¿Cómo es ahí donde pisan? ¿Cómo es ahí donde pisan? ¿Cómo es ahí donde pisan? Siente. Cuéntame todo eso. Es duro. Es duro. Siente como piedra. ¿Como piedra? Bien. ¿Tus pies están descansos o no? Sí. Sí. Y allí está como húmedo, seco, como que haya agua o no. Siente. Pedazos secos. Pedazos secos y un poco húmedo. Bien. Revisas si eres niña o grande. Niña. Ajá. ¿Qué traes en tu cuerpo? Una falda. Y ahí donde estás, en ese como pozo oscuro, con partes secas y húmedas. ¿Hace frío o no? No. 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 Y dime, ¿cómo estuvo que llegaste ahí? Retrocede el tiempo, despacio. Eres espíritu, lo puedes hacer. Retrocede lento o tan rápido como quieras. No me llevaron. No me llevaron. No me llevaron. No me llevaron. ¿Quién te llevó ahí? Unas personas. ¿Varios? Cuatro. 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 ¿Hombres o mujeres? Cuatro. ¿Hombres o mujeres? Cuatro. Cuatro hombres. ¿Y tú como de qué edad estás ahí? Seis años. Como seis años. ¿Y por qué te llevaron a ese pozo? ¿Te acusan de algo? ¿Es un castigo? Sí, es un castigo. ¿Pero por qué castigarían así a una niña de siete años? ¿De qué se te acusa? ¿De qué se te acusa? ¿De qué se te acusa? 3 veces. No, solo bailan. ¿Bailan? Sí. ¿Cómo así? Andan bailando. Te agarran de las manos y te llevan. ¿Pareciera una época antigua o reciente? Antigua. ¿Cómo es su ropa de ellos? Me traen también falda. Son moreños. ¿Estos hombres traen falda? Sí. Descalzos. Descalzos. ¿Qué nacionalidad tienen? ¿Su piel, su color de piel cómo es? Es frita negra. Es negra. ¿Como afroamericano? ¿Como africano? ¿O africanos? Africanos. Bien. ¿Su falda de qué material está hecho? ¿Cómo de piel? Como de piel. ¿Y tú traes puesto algo en tu cuerpo? Sí, una falda también. ¿Y esa falda de qué es o cómo es? Es cafecito ¿No te vistes igual que ellos? ¿Cómo es tu color de piel? Morena ¿Pero no como ellos? Un poquito más clara Un poco más clara, bien Y cuando te echan a ese pozo, ¿qué dicen? Solo se ríen Se ríen ¿Lo hacen como por diversión? Sí ¿Pero cómo se pueden divertir con una niña tan pequeña? Revisa qué está pasando ahí para entender mejor Quieres repetir lo que gritan Yo pongo atención No se entiende No se entiende Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿Me quieres delechir para entender mejor? ¿Qué es lo que te llamas? A H H H H A H H revisa si sales de ese pozo o te quedas ahí ¿qué sucede contigo? ¿mucho tiempo? ¿mueres ahí Saha? ¿cuántos días has estado ahí? ¿no hay nadie que te ayude? no estoy sola Saha, dime cómo muere tu cuerpo por falta de agua y comida por falta de agua y comida ¿te desprendes con facilidad en ese cuerpo? ¿ahora que ya murió? no ¿por qué? ¿qué te preocupa? ¿qué te lo impide? no eres espíritu, puedes hacerlo tú no eres ese cuerpo que está ahí eso solamente es la ropa como un traje o como un vestido o como una falda la solida es alta la solida es alta Saha, ¿vas hacia la luz o ya estás en la luz? voy hacia la luz ¿ahí pareciera una época primitiva o no? cuando hayas llegado a la luz me dices por favor porque te quiero preguntar algo Saha ¿ya estás ahí? ¿vas lento? así muy bien ¿alguien me dice ¿alguien me dice ¿Alguien va por ti Zaha o está subiendo sola? Yo sola Ya estoy en la luz ¿Zaha se siente bien estar ahí? ¿Alguien va por ti Zaha? Si el universo lo permite Por favor, revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí en esa vida tan corta? Jugar A jugar ¿Tenías hermanos? ¿Padres? Si ¿Y lo lograste? ¿Lograste ese aprendizaje o te faltó? Falto Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras Zaha Dime ¿Qué mensaje le quieres dar a Toni? ¿Qué es tu misma esencia pero en esta vida? ¿Qué es tu misma esencia? ¿Cómo? La luz es hermosa La luz es hermosa La luz es hermosa La luz es hermosa ¿Qué es tu misma esencia? ¿Qué es tu misma esencia? La luz es hermosa Ríe. Disfruta todo. Disfruta todo. Disfruta todo. Disfruta todo. Tony, ¿tú quisieras pedirle a Sahá que por favor solicite autorización a la luz para que te lleven al origen de la falta de autoestima, de la depresión, de la necesidad de buscar afecto. De todo eso que te impide ser feliz, pídele entonces que por favor solicite autorización. Mientras tú haces eso, yo voy a traer una botellita con agua. Gracias. 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 Revisa. ¿Qué de esa vida está afectando la actual de Tony? ¿Qué de esa vida está afectando de manera negativa la vida de Tony? ¿Qué de esa vida está afectando la actualidad? ¿Puedes pasar tan rápido como quieras esa imagen o tan lenta para percibir mejor? Revisa si la forma en que murió Sahá está afectando la vida actual de Tony. ¿De qué forma? Estar sola. ¿De qué forma en que murió Sahá está afectando la vida actual de Tony? Este es otro aprendizaje. Y otra vida. Y otra vida. ¿Cómo? No. ¿No puedes qué? Quitarlo sola. ¿Por qué? ¿Quién está hablando, Metoni? ¿Saha? ¿Eres Antonia o estás con Antonia? Bien. ¿Qué es eso? Bien. Ahora Sahar En este momento Tu alma Diferencia Entre una vida y otra La vida de Sahar Que murió de manera triste Ahí en ese pozo oscuro Y esta vida Es la de Antonia Es otro aprendizaje Es otra experiencia En este momento Antonia Tu alma diferencia Entre una vida y otra Ahora Sahar Lleva lo que es tuyo Tus experiencias Tu aprendizaje Tu historia Llevala contigo Y Antonia se queda Con su aprendizaje Su vida y su historia Ya está listo Quiero ser feliz Bien Bien Saha, ¿estás en la luz? Sí Y entonces ¿Y entonces por qué ¿Qué está pasando ahí Que yo no entiendo? Si estás en la luz ¿Cómo puedes querer estar con Antonia? Estar en la luz Es estar en el amor Es entender Y ser parte del uno O parte del todo Sí, ¿qué te doyó? Sí, ¿qué te doyó? Sí, ¿qué te doyó? Tony, ¿tú entiendes qué está pasando? ¿Es un hombrecito? Sí ¿O yo estaba pensando que era niña? Sí Si no es un espíritu que está contigo, ¿por qué quiere estar ahí? No estoy entendiendo Cuando se van a la luz, es otra reencarnación, es otra experiencia ¿Por qué habla de quedarse contigo? Conmigo es perversa Entonces significa que está en la oscuridad, no en la luz, Tony ¿Qué está pasando ahí? No es una oscuridad, no en esta toma mucha luz No me fue la noche Tony, dile a Sahar que contacte con sus abuelos con los ancianos de su tribu que necesitamos ayuda para ti, necesitamos mucha ayuda dile que has estado muy triste en estos últimos tiempos y que seguramente los ancianos de su tribu nos pueden ayudar ¿cómo? ¿no? solo vuelve a correr trata de entender qué está pasando ahí yo no entiendo bien pero tú tienes el panorama como un poco más completo revisa si no es un espíritu que te acompaña sino más bien otra vida ¿por qué dice que quiere estar contigo? no entiendo investiga un poquito más investiga un poquito más está triste como que no está en la luz se mira alrededor del brilloso pero a la vez oscuro pero a la vez oscuro bien ahora regresa Tony regresa donde está Sahar ahí en el pozo regresa nuevamente ahí vamos a revisar un poquito más lento sin prisa con tranquilidad regresa ahí vuelve a sintonizar ahí y dime ve al momento justo antes de que muera Sahar o su cuerpo porque él no muere eso ya lo tenemos claro ¿cierto? ahora revisa ahora revisa cómo está muriendo su cuerpo lentamente ¿y dónde está su cuerpo? tirado ¿con qué sentimiento está terminando sus últimos momentos? dolor físico o emocional 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 revisa qué está pensando ¿qué está pasando? es popa no lo quiero de los hombres que lo metieron en ese pozo ¿quiénes son? su papá y tres personas más bien, miren los ojos de ese papá y dime si están presentes en la vida actual de Antonia ¿y quién es? ¿quién es ella? los ojos de ese papá están presentes en la vida actual de Antonia con la vida actual de Antonia ¿Y quién es? ¿Quién es? Antonia, Zaha es tu hijo en otra vida ¿Tú eres el hombre que lo puso en el pozo? ¿Sí? ¿Ahora entiendes entonces por qué está contigo? ¿No quieres abrazar y pedirle perdón por haberlo metido ahí? ¿Por no quererlo en aquella vida antigua? Sí Bien, entonces hazlo Abraza a Zaha Y pídele que por favor te perdone ¿Y qué hacen? Están abrazados Están abrazados ¿Qué siente el amor de su papá? ¿Qué siente cuando le pide perdón? Y ahora sí Que los dos vayan a la luz A donde les corresponda estar Y hoy tu alma diferencia entre una vida y otra ¿No quieres platicar qué está sucediendo ahí? El papá lo lleva a cargar El papá lo lleva cargando Van contentos Van contentos Mira qué bonita La vida es gracias Mira qué bonita Ahora sí Siéntete feliz Hoy has hecho algo lindo por Zaha Sí Mira qué bonito Estás contenta también Sí, mucho Bien, llénate de alegría Y pídeles a los dos mentalmente Que cualquier energía de ellos que esté en tu cuerpo En esta época o en otras Que por favor las lleven consigo Que la junten en una sola Deseales mucho amor Paz Y ahora sí Deshazte de ese sentimiento de soledad Ese es de Zaha ¿Cierto? Sí Bien, entonces permite que se vaya Que se lo lleve Él lo puede transformar en algo lindo Ya no le va a afectar Y menos que está con su papá ahora No quieres platicar Que te dicen ahí Está feliz Está feliz Y dice que gracias Mira qué lindo Está retirando la soledad Sí Perdón Mira qué bonita ¿Te sientes contenta? Sí Mira qué bonito Ahora revisa todo tu cuerpo Yo voy a poner una lucecita Ahí en tu cabeza Revisa todo tu cuerpo Si está todo blanco O hay alguna sombra en él Está blanco Y en la luz Está negro y negro ¿En dónde hay algo negro? En la luz Izquierda Bien Ahora vamos a llevar Eso negro Hacia tu garganta Para que se exprese Vamos a preguntar ¿Qué es? ¿O quién es? Estamos jalando Estamos llevando a tu garganta Ahora sí Pregúntale ¿Qué es? ¿O quién es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es María ¿Y quién es María? ¿Tú la conoces actualmente? ¿Por qué está ahí contigo? ¿Qué le gustó de ti? Mis ojos Bueno, son bonitos Pero tampoco tiene por qué estar ahí Pregúntale Si te está generando Alguna molestia En tu cuerpo físico O emocional Espiritual ¿Y qué te genera María? Mucho dolor Ella te está generando La baja autoestima Sí ¿Y qué otra cosa? Estar alejada Aislarte Sí Le quieres perdonar eso a María Sí Pregúntale a María ¿Qué más te genera? La seguridad Inseguridad Inseguridad ¿Qué más te genera? Más te genera Gracias Ella también te genera la tristeza. Pregúntele a María entonces que si ya es momento de que vaya a la luz o a donde le corresponde estar. Permite que se exprese a través de tu mente. Yo quiero hablar con María. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. Quiero hablar con ella. 1. Quiero hablar con María. 2. 3. Cambia. María, trae a la pantalla mental de Toni. ¿En qué momento te pegaste ahí? Enséñale. Muéstrale cuándo fue. ¿Cuándo le picaron el ojo? Cuando le picaron el ojo. Toni, ¿recuerdas ese momento? En una pelea. ¿Ella te está generando dolor en los ojos? María, ¿cómo fue que moriste en tu última vida? ¿Qué pasó ahí en la calle? ¿Qué pasó ahí en la calle? ¿Qué hacías? Venía de trabajar. ¿Y por qué te golpearon? Lamento mucho lo que sucedió, María. Y dime, ¿por qué no te ofreste a la luz? ¿Por qué te quedaste en la oscuridad? Estoy viva. Y si estás viva, entonces, ¿por qué tus energías están contando? Es importante que las juntes. No puedes tener las energías por todas partes. Te desenergizas. Te menguas. ¿Si entiendes la palabra menguar? Por supuesto, porque tu espíritu no muere. Eso queda claro. Eso todos lo sabemos. Pero tu cuerpo físico, ¿dónde quedó? Dime tú. ¿En la calle? ¿En dónde quedó? Ve allí, María. Ve ese momento. Yo te acompaño. Vamos juntas. En el hospital. En el hospital. ¿Está muy lastimado tu cuerpo, María? Sí. ¿Ya está muriendo? Sí. ¿Alguien está contigo o estás tú sola, María? Personas. ¿Del mismo hospital? Sí. ¿Tú tenías hijos, María? Sí. Y tú, aquí en la oscuridad, perdiendo el tiempo, María. Necesitan que vayas a la luz para que desde allí nos ayudes. Dime, ¿en qué año fue eso? ¿Cuándo sucedió? Tienes mucho tiempo en la oscuridad, María. Tu familia necesita de tu ayuda. Desde la luz puedes ayudar. Pero desde la oscuridad, no. No muevas tanto a Tony porque se va a marear. ¿Estás lista para irte a la luz? No. ¿Y qué te hace falta para irte a la luz? Paz. ¿Quieres que hagamos una oración por ti o de qué manera encuentras la paz? Una vela. Bien, ahora yo voy a prender una vela para que tú tengas paz. Ya prendí una vela para ti. Ahora ven paz. Que la paz del universo te acompañe, María. Ve a donde te corresponde. Recoge todas tus energías. Y de en paz. Tony, para que le sea más fácil, envuelve la luz blanca. Y deseale bendiciones. Que esté con sus hijos, que los pueda cuidar. Que desde el amor los acompañe. Y deshágrate. Ahora, Tony, todo el espacio. que ocupaba María, ponle cosas bonitas, con salud, alegría, muchas caritas felices, todo lo que a ti te gusta ponlo ahí, y siente la diferencia, siente el amor, siente el bienestar, disfruta eso, se siente bien, te das cuenta que bonito, ahora pon mucha alegría en tu corazón, ya sabes quien generaba la soledad, ya sabes quien generaba el dolor, el secreto es, debemos vibrar alto, para que esos hermanos no se puedan pegar, porque ellos vibran diferente, ¿me explico Antonio? sí, vibrar alto es vibrar en el amor, en la alegría, tener pensamientos positivos, saber decir no, con dignidad, con carácter, ahora estás lista, para envolverte en esa luz radiante, que te da fuerza, valentía, firmeza, seguridad, para que vayamos, por Antonia, por Toñita la chiquita, ¿quieres que hagamos eso también? ahora entonces envuélvete en esa luz, que representa la fortaleza, la seguridad, la autoestima, la firmeza, y ubícate como esa mujer adulta que eres, esa mujer trabajadora, amorosa, incansable, fuerte, que ha salido adelante en un país tan difícil, tan complicado, plántate bien ahí, una mujer de casi 40 años, y ya cuando estés bien fuerte, entonces ya podemos ir por Toñita, no podemos ir todos miedosos, ahí baja autoestima, todos tristes, no, pues así mejor para qué, nosotros tenemos que ir seguras, fuertes, con eso le damos mucha seguridad, protección y cariño, ¿estás lista? sí, ¿te sientes fuerte? sí, yo estoy ahí contigo, yo te estoy acompañando, siente mi energía también, yo también quiero su bienestar, me interesa que esa niña esté bien, ahora vayamos juntas, y encuéntrala, a ver si le gusta jugar ahí en el patio, o abajo de la mesa, vamos a ver dónde la encuentras, ya está ahí, ¿dónde la encontraste? ¿dónde andaba jugando? ¿dónde está jugando? ¿y en dónde andaba? ¿arriba del techo? ¿arriba del techo? ajá, ¿y qué hacía allí? acostada, bien, ahora acércate a ella, yo me voy a quedar un poquito más atrás, para no interrumpir, pero desde aquí yo estoy viendo, acércate a ella y háblale, dile que ya llegaste, que tú te vas a encargar de cuidarla, que nunca más va a estar solita, que nunca más se va a sentir triste ni mal, que ahora sí estará bien, estará contenta, háblale con seguridad, con valentía, ella con firmeza, para que te crea, porque los niños son muy listos, si ella siente tu seguridad, entonces se va a sentir tranquila, feliz y protegida, ¿y qué hace esa pequeña niña? cuenta, me da la mano, me da la mano, mira qué bonita, abrázala bien también, que sienta tu cariño, hazla sentir tu amor, y dile que de hoy en adelante, todo va a estar bien, háblale con tu corazón, recuerda que los niños, son muy listos, son muy inteligentes, debes de sentir tu verdadero amor, por ella, por su bienestar, que sienta las ganas, que tienes de cuidarla, y de protegerla, dile que tú no la vas a andar regañando, que llegó la hora de divertirse, de jugar, de brincar, ¿está contenta Tania? Sí, pues cómo no va a estar contenta, si ya llegó la adulta, dile yo me encargo, yo soy la grande, tú juega, yo me encargo, ¿qué dice Tania? Que siempre estoy con ella, ¿se lo quieres prometer? Sí, eso lo prometo, eso, siempre estaré contigo, eso, y dile que eso, que hizo ese hombre, el cuñado, estuvo muy mal, y que nunca más, vas a permitir, que nadie abuse de ella, nunca, aunque no la hayan defendido, tú explícale, su hermano también me tocó, dile que también, eso estuvo muy mal, que nunca más, se va a volver utilizada, a sentir así utilizada, dile que nunca más, porque tú les vas a dar, su buen merecido, dile que no se preocupe, de contarte todos sus secretos, por favor, yo sé que se la cuido, que se lo prometo, que no me va a dejar, eso, dile que a ti, si te puede contar, sus secretos, sus miedos, que no se preocupe, porque tú no la vas a criticar, y que nunca más, va a estar sola, porque ya llegaste, la grande, la grande, la mujer adulta, yo me encargo, yo soy la grande, siempre te acompañaré, siempre estaré a tu lado, quiero que me la lleve ya, dile que sí, guárdala en tu corazón, conviértenle en luz, dile mi chiquita, mi preciosa, como tú quieras hablar, claro que sí, yo te llevo conmigo, nunca más vas a estar sola, yo te voy a defender, pero díselo con fuerza, para que te crean, no con duda, así como temerosa, ay qué tal si, no, 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 una mujer fuerte, de casi 40 años, trabajadora, entusiasta, emprendedora, ni que fuera cualquier cosa, estar en este país, tan difícil, y qué dicen, está feliz, te das cuenta, qué bonito, tú también estás bien feliz, ¿verdad que sí? sí, brinca, pues claro, cuida esa pequeña, enséñale, que siempre estará respaldada, y amada por ti, siempre, y yo, ¿qué estoy haciendo ahí, también brinco? sí, nos mira con mucho amor, mira qué lindo, sonriente, te das cuenta, qué bonito, sí, prométele con todo tu amor, siempre estaré, a tu lado, siempre estaré a tu lado, te lo prometo, ¿sientes esa alegría, verdad que sí, Toni, pues claro, te das cuenta, qué bonito es cuando uno se quiere, sí, te das cuenta, qué bonito es cuando uno se da, lo que necesita, sin estar esperando, que nadie más venga, sí, y eso es, siente, esto es lo que necesita Toni, para estar bien, y ahora sí, prepárate, porque vamos a regresar, guarda esa pequeñita, en tu corazón, conviértela en luz, y guárdala ahí, dile que ahora podrá jugar, divertirse, reír, hacer travesuras, porque tú, la grande, te vas a hacer cargo, ahora yo voy a empezar a contar, del 1 al 5, con cada número, irás regresando, dueña de tu cuerpo, y dueña de tu mente, al llegar a casa, a tu lugar de descanso, dormirás profunda, profundamente, muy profundamente, sintiéndote rejuvenecida, sintiéndote feliz, sabiendo, sabiendo que esa pequeña niña, está ahí, cuidada por ti, protegida, y amada por ti, con cada número, con cada número, te sentirás, ligera, confortable, renovada, ¿estás lista, Tony? Sí, bien, ahora guarda entonces, esa pequeñita ahí, y prepárate, porque vamos a regresar, dueña de tu mente, dueña de tu cuerpo, sintiéndote bien feliz, porque hoy hiciste algo maravilloso por ti, hoy se hace la diferencia, hoy eliges protegerte, cuidarte, uno, estamos regresando, dos, dueña de tu cuerpo, dueña de tu mente, tres, seguimos regresando, totalmente alerta, seguimos regresando, cualquier incomodidad de tu cuerpo, se va, desaparece, seguimos regresando, tres, cuatro, estamos regresando, y te sientes bien feliz, completa, como hace mucho tiempo, hoy te sientes feliz, y no sabes ni de qué, pero esa felicidad, sale por tus poros, por tu cuerpo, seguimos regresando, cinco, despierta, ¿todo bien? sí, te das cuenta, qué bonito, ya se puso oscuro, ya, es que ya anocheció, ya, ¿cómo cuánto tiempo crees que llevamos ahí? como una hora, un poquito más de una hora, muy buen trabajo, muy bonito, ¿te sientes diferente a la que sí? como más, como más llena, no sé, ¿no más llena como? así como más, más, como más paz, como más brillante, todo así, buenita, sí, claro, acuérdate, actitud positiva, actitud positiva, siempre actitud positiva, así vibramos alto, ¿te quisieras que compartiremos esta sesión? pues sí me gustaría, pero a la vez, como que me daría pena, ¿quieres que te ponga cuadritos para que no te veas? con eso es suficiente para ti, creo que podría enseñarnos mucho, sí, hay muchas personas así, y no saben para dónde ir, qué hacer, se sienten mal, solas, vacías, huecas, y esto es como un, como decir, hey, sí se puede, entonces motivación, ¿verdad? claro, sí se puede, sí, si yo estoy pudiendo hacer esto, porque tú no, ¿cuál es la diferencia? entonces es como, decirles, hey, por acá se podría, como que acá hay otra alternativa, hay que buscar muchas siempre, soluciones, sí, hay soluciones, ¿qué fecha es ahí, Tani? el, el julio del 12, 13, 13, casi latino, casi latino, vamos a decir la fecha completa, para que te quedes de recuerdo, en tu grabación, ok, es julio 13 del 2017, y en qué ciudad estamos, tampoco, California, eso, próximamente, en Chicago, Perú, Dallas, Texas, bueno, la agenda la pueden revisar, en la página, sí, a la, la pregunta, Gracias.